Ahora se va a gozar en el carnaval más celebre del mundo, el carnaval de Veracruz. En el consejo directivo, por ahí Quiquitlópez Carballo, Rosario Sousa también estuvo presente y el representante Cabulísima. Vean ustedes estas imágenes, ambiente incomparable en el consejo directivo del carnaval de Veracruz. El Segurostieta Díaz se inscribió con 100 mil pesos, una cantidad bastante fuerte, pero bueno, tiene mucho apoyo de toda la gente que quiere al carnaval de Veracruz. Disfruten estas imágenes y vamos a platicar con Ilse Segurostieta Díaz, que nos da su impresión en exclusiva para Chocholeando con Nacho Gómez, a través del portal de Nani Noticias. ¡Adelante! Amigos, nos encontramos con Ilse Segurostieta Díaz, que se acaba de inscribir como candidata al reinado del carnaval 2017. Ilse, ¿tú sentir en este carnaval de Veracruz 2017 eres candidata junto con Roxana Ortega? Bueno, pues yo estoy muy contenta, la verdad, muy entusiasmada. La verdad, siempre ha sido mi sueño representar dignamente a mi puerto Jarocho y bueno, estoy súper contenta y ansiosa ya por empezar. Invita a la gente para que participe activamente, que te apoye. Recuerda que el voto vale un peso y un peso puede hacer la diferencia. Sí, bueno, pues por favor, miren, les pido su apoyo. Necesito ahora sí todo el cariño y el apoyo de la gente. Yo orgullosamente los voy a representar y bueno, les mando un beso y saludos a todos. Más que cariño, se necesita billete. Aquí no es de cariño ni de amor. Hay que caerse a la urna, hay que caerse a la urna con un pesito. ¿Tu distintivo es? Morado. ¿Tu diseñador? Enrique Barrios. Enrique Barrios. Qué bonito vestido, te lo hizo en menos de 24 horas. Es increíble la calidad de este gran diseñador veracruzano como es Enrique Barrios que se encuentra aquí con nosotros también. Muchas felicidades, un saludo Enrique. ¿Qué te parece la candidata? Estupendo, la verdad, una muy bonita sorpresa. Todo fue exprés, pero la verdad con mucho entusiasmo y alegría y apoyar al distintivo morado también. Muy bien, muchas felicidades. Ilse, enhorabuena, eres una candidata muy bonita a trabajar muy fuerte por Veracruz, por el carnaval, que es lo más importante. ¿Algo que dices agregar? Nada, nada más eso, que me apoyen, por favor. Necesito su apoyo. También la buena vibra es muy importante, ¿por qué no? Y bueno, aquí estamos muy contentos de representar a Veracruz. Para Chocholeando, con Nacho Gómez les he informado a través del portal de Nani Noticias. Continuamos. ¡Gracias!